No se lo pusieron, pidió la tabla, tampoco se la pusieron, o sea, no hay nada de lo que pidió su madre. Pero a ti me quieren poner el día de hoy. Pero todavía no describió la ecuación, es pi al cuadrado, ¿cómo se lee eso? Es la integral definida de X en Y. Ajá. Se lee de X por el coseno de X por la raíz cuadrada de la tangente de F menos medio. Ajá. ¿Y el resultado? ¿El resultado? No, pero no es foto, ellos están en nuestro programa. Sí. ¿Qué tal es algo más? ¿Está bien? No, quería preguntarle, quería decirle, señor director, tenemos un material, ahora sí, que quería pedir que me pasen al aire. No te pones nada lo que pedís. Me van a poner ahora sí, el último baile de Ángel Ortiz en el Bailando. Adelante con ese material, señor director. Su batería es de colección. Deja de lo decir, bueno. ¿No hay? ¿Cómo? Qué suerte. Ay, ya borraron lo del casete. De tan mal que bailaste. Puede bailar ahora en vivo. Puede poder mostrar unos pasos. No puedo más. ¿Hace cuánto que no bailás más? Más de cinco años. ¿Y hace cuánto que no jugás más? Más de diez años. ¿Cuál fue el último mundial en el que te fuiste? 2006. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡De nada! Pará, pará. La cosa venía, venía, pero... Hay que preguntar de todo, hay que saber de todo. ¿Cuál fue el último mundial que jugaste en él? ¿Qué tal? ¿en Sudáfrica? Uy, no, mira, te hicieron caso. Te hicieron caso, su majestad, todo. Su majestad, tu deseoso... No, 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 por favor. y como diría que diría en este caso es única tienda puede mirar que decir una cosa para empezar mi querida te he visto muchas chingas, muchas ché, bailaste muy bien por real, este paso medio trolito me ha costado muchísimo dentro de todo lo que él baila, así que se puede ahora ché Denny que no tenés baile porque si no te saca el material que suerte que jugaste el partido pero para que se dedico al baile su baile es como mi dirección técnica bueno pero le hicieron caso por fin me dice una director esto, si no vio este material señoras y señores les recomiendo que mañana pueda verlo a través de la página de Polémica y guarde este video es una joyita bueno, tenemos pausa retornamos con Maimán todavía vamos con el video vamos con el video de la pausa vamos con el video de la pausa empatia vamos con el video de la pausa